vaya entonces para la cena de fin de año para no para la de acción de gracia muchas gracias que le venía a alejandra que le venía que le venía no lo enseñado no hay no hay no hay una a la caña a las locas gracias pero eso no le quedan a ustedes hombres no no mire son son 9 para hacer la plataforma que le gusta la a la yo se le mire gladi acaricié lo quiera los amé los ma me los ellos lo quieren a usted ellos lo quieren a usted ellos la quieren a usted como la quieren gladi como la quieren más poco y ellos la quieren sirena yo la quieren mira esa que tiene ganchito el ganchito la ganchito esa es amir para que el diablo para que de aquella tigresa ya miraba no para la norma para hacer es no le gustaría quitar uno de esos como se alegra y ya el mero 24 nosotras hay porque tiran tanta estaba usada bien bien porque estoy gastado ya como que ya está gastado como cuál es nunca ha quitado en el futuro por eso se adhieren a la piel quiero ver eso se adhieren a la piel no se nota por ejemplo el corte igual que esto mire no se nota no se nota era diablo era diablo desde pantera rosa hoy ve tan bonito todo es que antes yo traía bastante ropa para vender ay porque no venía antes y después pues entonces comenzamos ya no 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 después yo quiero ver eso aquí a luz convénsela subitora dicen que es sobrina de la paloma sobrina de la paloma a no hija eva yo decía sobrina de la paloma pero en realidad es hija de la paloma es que todas ustedes son hijas de la paloma pero en realidad es sobrina de la tía paloma amo tu inocencia no quiere pues sí, ajá dice que siempre viene con el lunes sí, porque ¿quién? no 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 ah, bueno, cae siempre cuando viene, viene el lunes sí, yo ya tampoco estamos listos estamos listos vaya, venga venga, venga venga, venga los hombres ya están pues ya está en posición la llave vaya ok, démosle pues démosle ya se quitaron todos los anillos aritos, aritos, cadenas, gorras, pulseras todo, todo, todo hombres también pulseras también porque si no se las van a se las van a armando y el sonido que no tiene ajá, vaya ya estuvo gracias a Dios gracias más cerca más cerca ahí arriba 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 ahí mero ahí mero vaya chicas agarren su posición allá allá va la fila 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 india fila india vaya este odalis reglas tiene que haber más hombres que mujeres Jenny donde estas ok 2 2 4 6 8 hombres 9 tienen que haber 10 mujeres 2 2 4 6 8 9 2 4 6 8 10 estamos perfectos ahorita si acaso se mete otro hombre metemos a la mexicana también para que sea igual vaya chico gana algo allí mira no porque vos vas a caer de espalda chiquita es lomo que tenés que vas a meter la mano yo soy el DJ ahorita vaya entonces odalis las reglas son cuando la música pare usted tiene que subirse en el primer macho que usted vea no importa quien sea oígame bien porque si usted anda buscando el macho que le gusta ya estuvo que va a llegar otra y va a ganar la mujer que se quede sin macho o caiga primero porque como como va a sobrar una mujer hay un momento que tienen que subir dos mujeres en un macho la mujer que caiga primero y toque el suelo porque se va a enganchar las dos la mujer que ya no aguante y que vaya cayendo cayendo y toque la grama con un pie ahí sale automáticamente ¿coyoni? ¿cada que vamos a agarrar un macho? vaya otra cosa chicas que vamos a cambiar esta vez otra cosa que vamos a cambiar esta vez porque no me ha gustado otras veces es que prácticamente hasta se toman el tiempo para acomodarse en los hombres que lo van viendo le dan vuelta y hasta después vienen y se enganchan ahora va a ser el hombre y ustedes para arriba si vemos a una mujer que anda buscando la manera de acomodarse atrás, adelante no, mucho 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 si vemos a una mujer que se anda buscando cómo acomodarse por ejemplo en la espalda para quedar como como que es acucucho automáticamente sale si acaso le toca adelante adelante si le toca a un lado a un lado pero no andes buscando posición de durar más tiempo va, chivo hasta que aguanten ellas mire el pancito el pancito con razón las hormigas que degrasa americana mexicana mira ay mire mire que pican fuerte y duro ay no como se mante que la mire pues y mire orlando y abril a abrirle que se sacudan pero esa mira esa hormiga le van a picar a ellos porque donde las bravas teniendo el pan y no le dimos a orlando y a la tía luz no, es que nos subimos en el suelo hija solo abril y que se sacudan aquí mismo pero que rápido llegaron si no hombre no ya lo voy a dejar en la cocina para que te lo comiera solo vos la medicina desgraciada vaya démosle pues démosle pues vaya espérame que el americano sabe que este es el teléfono el iphone vaya entonces estamos listos chicos y chicas vaya entonces vaya entonces comenzamos a la ya ay dios la última vez que jugaron cayeron como dos vamos a ver ay abuelita ay abuelita ay Jenny buscando al macho mire no es que así es dale vieja negra ya tenemos mucho agarrate Jenny agarrate agarrate Jenny agarrate agarrate hacelo 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 como que chilo dale dale agarrate aferrate aferrate el palo aferrate el palo tiene que aguantar agarre bien agarre vaya entonces en este caso la ya no hubiera salido pero esto solo era una prueba de sonido así que prepárense que ahora si ya vamos con todo la no hubiera salido